Sobre todo, no salimos de esa situación adversa. Al final, los grupos pueblos se van armando frente a estas situaciones. No siempre vamos a poder tener un resultado a favor. Para nosotros, en los partidos que no podemos resolver, ponemos el gobierno a favor. Para nosotros, en estos tres juegos, yo creo que el juego en sí, el equipo, no meritaba la primera vez que las captura tres partidos perdidos. Por eso hay que ver con el partido del equipo. Nosotros no hemos sido superados durante el partido, porque este fue un juego no coherente a la idea que nosotros tenemos. Nosotros no hemos sido muy importante en estos dos meses que hemos trabajado con el equipo. Y no renunciamos a esa cosa.